Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que yo insisto en este mundo loco Ay, la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo ¿Cómo te pago? Tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nueve meses Ay, dime cómo te pago tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nueve meses Antes decía mami y ahora te digo mamá Ay, ya sé por enseñarme hablar y a caminar Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar y voy a llorar si tú te me vas ¿Cómo te pago? Tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nueve meses Ay, dime cómo te pago tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nueve meses Ay, quien tiene a su madre lejos y otros no la tienen Ay, quien tiene a su madre en la casa pero no la quiere Dime cómo yo amo a la mía con este amor profundo Porque para mí el amor de una madre es el más grande del mundo Yo te pago tú lo que te pago tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nueve meses Ay, dime cómo te pago tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nueve meses Y ojalá que Dios me le dé mucha salud, mucha bendición Con mi madre Díselo Mauro Lenier ¡Bombo! 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 Gracias por ver el video.